Acabo de llegar y tenía una pregunta que no me han aclarado, y es si el staking en Clever se paga con el supply que falta lanzar a la red. Sí, 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 Agus, Agus, así es. El stake, los rendimientos del stake se pagan con el supply que está entrando al mercado. O sea, cada día, mira, tú puedes checarlo aquí, tú te vas a activos, assets, KLB, seleccionas KLB y ve, tú puedes ver aquí, cuando se lanzó la Clever Chain, que se entregaron los rendimientos por el stake de tres meses, esto es lo que, con lo que se empezó la Clever Chain, ¿ok? Y esto es lo que ha aumentado hasta hoy. Entonces, sí, los KLB que están aquí, o sea, que es del máximo suministro, son los que van entrando al mercado.